que vola mi gente que vola mi gente oye una vez más por acá traiéndote un súper que vídeo súper exclusivo así que regálame ese tremendísimo like suscríbete al canal que no te lo puedes perder ya me invito venemos dale esto si se llama tal esto y se ha mandado aficiado esto se llama aficiado esto se va a mandarle aficiado pero esto se llama darle embolada aficio no eso no es agua que la zona de agua estos son dracos verdad estos son los precios y no mirando ahí lo que yo quiero entonces pero estamos con los tanques aquí hola los animales la gente sabe aquí somos los animales para que tú sabes aquí estamos renovando el armamento de la compañera también vamos a reforzando la seguridad estamos reforzando la seguridad con los mejores nos drago drago 47 algo 47 globos con cañón largo 2 y 2 los chalecos para los muchachos sabe cómo es cuando hay entonces los carros apruebal ya lo que ya le cambian los cristal apruebal en estos días y el otro x6 también apruebal hasta andamos apruebal y con papeles no quedamos aquí estamos lealtos todo el leal aquí caballero tú vienes aquí esto es estados unidos de américa eso es lo mejor que tiene este país para que te cuide aquí con los mejores en miami como se llama aquí tanque miami shooter supply estamos aquí en donde donde estamos aquí pero donde está la dirección donde es que estamos aquí con la dirección 305 northwest 20 calle eso cuál es la dirección ahí 23 05 northwest 20 calle ahí caballero 23 05 no cuenta 20 calle aquí me mandó mi hermano mani gracias mani después que me dio el clave está aquí para ver la samba aquí mira esto va a ver esto aquí esto es juega tienen esto primero en esta preciosura ah en esta primera la descarga está acá los útiles a los útiles a los útiles que entre por la puerta oye a los útiles a los útiles pero a los útiles esta gente están locos ya pero no con dos dragos ahí es a ella y esas 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 son las niñas con mi rato mira esto cuánto vale vale pero yo siempre me da un descuento por la casa no me da igual mira con todas las 999 hola le vale esta y esta vale 999 pero yo me voy a dar un descuento pero yo me voy a dar un descuento así que vamos aquí este es el lugar caballero pasa por aquí y hazte tu samba ok cuídate las cosas que tú te vas teniendo con sacrificio para que nadie venga a robarte y nadie venga a meterse contigo activo ok el que venga a hacernos fantasmeos lo hacemos si limpio limpio con las manos por andamos rangers ok callos duty el rey no estamos estoy ronco porque acabo de salir de ti y que ese con eso el aire acondicionado ese de pinga cuando tú sales para el aire ahora para la calidad ya tú sabes esa gente son una usadora y que se está acabando lo quiero a ver estoy trabajando aquí en esta línea aquí tú sabes este es el lugar aquí ahorita te lo posteo en la historia para que sepa dónde es para que te hagas tus cositas mira los braquitos estos que me estoy echando aquí lindo aquí que hay coño mira el animal mira los braquitos que me llevo mira estos son los braquitos que me llevo para la casa ok con la alopeta de cañón largo dónde está no te está para buscarla ya una alopeta con cañón largo que tenga le ponemos chile pues el rey bueno mi gente por acá este fue todo el vídeo si te gustó recuerda dame ese tremendísimo like déjame saber por abajo en los comentarios que tú opinas cuál es tu opinión así que nos vemos en la próxima dale